¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Nos saluda Lucho Quiroz, quien también es conductor de un programa que se llama En Cabina. Los invito, martes, jueves, sábados y domingos. Martes y jueves de 9 a 11 de la noche, sábados y domingos de 7 a 9 de la noche, aquí en Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Les voy a presentar cosas de radio. Sí, todo ese secretismo que hay a través de la radio. Ese secretismo me refiero a qué hay, qué pasa, qué sucede. Bueno, las cosas que siempre ocurren a través de las estaciones de radio detrás del micrófono. Y bueno, historias, entrevistas, crónicas, muchas cosas que vamos a ir presentando a lo largo de este interesante programa. Que además de esto, para quienes quieren saber un poco de locución y de qué es lo que se hace en la radio, también vamos a estar trabajando algunos ejercicios para que uno pueda ser un mejor locutor o una mejor persona preparada en este tema y trabajar de repente mejor en la radio. Y quien sea aficionado, pues también puede verlo porque va a aprender un poco más y va a saber qué es lo que ocurre siempre en cabina. Los espero aquí en el programa, como siempre, a través de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. ¡Suscríbete al canal! Exactamente. ¿Qué fue lo más injusto dentro de la montaña? Usted ha sentido que ha sido muy fuerte para usted haberlo soportado. Yo no diría que injusto, creo que todo fue injusto, pero injusto para todos, porque no fue conmigo, fue con todos que nos pasó. No entendimos en algún momento aquello que hablábamos muchas veces de que nos peleamos con Dios. Es decir, veníamos con una formación católica de prácticamente 12 años y nos encontramos con un Dios que nos lleva a un accidente, que muere en parte de nuestros compañeros, que después viene una luz y mata a otros, que nos tenemos que alimentar con los cuerpos de nuestros compañeros muertos. Y vos decís, ¿dónde está ese Dios magnánimo, ese Dios bueno, haciéndome pasar por todo eso? No lo puedo... Es decir, sentís esa rebeldía, sentís por qué me está haciendo esto. ¿Para qué? En algún momento tratamos de racionalizar el accidente y decíamos, los buenos son los que se mueren porque se van al cielo y dejan de sufrir, y nosotros, que somos los malos, tenemos que seguir sufriendo para después morirnos. Era espantoso el razonamiento ese. Estábamos viviendo un purgatorio y nosotros lo sufríamos y lo vivíamos. Y bueno, tuviste que salir adelante y olvidarte de todas esas cosas y fue muy difícil. Y fue difícil para todos. No fue que a alguien le tocó la parte más difícil que otra. Creo que cada uno lo sufrió en su medida, con sus fuerzas, y eso es otra de las cosas. Es decir, cada uno de los que estuvo ahí dio el 100% de lo que tenía para dar. Es decir, muchos, muchos, unos cuantos, hicieron agua durante 72 días y era todo lo que podían hacer. Y otro grupo caminó durante casi dos meses para arriba y para abajo de la montaña, mientras todos se encargaron de la comida, otros del sobre de dormir, otros del equipo de la radio. Es decir, hubo un equipo de gente trabajando en pos de poder salir de ahí. Y eso fue fundamental. Pero hubo uno de los que hizo agua y que el día en que llegaron los helicópteros fue el primero en subir un helicóptero porque corrió. Álvaro Mangino, ¿verdad? Sí, Álvaro, Eduardo, sí, los helicópteros bajaron y ellos subieron con sus bolsos al helicóptero, lo primero que hicieron. Pero estaba Álvaro eso, es decir, fue una cosa, una reacción de querer irse al lugar, de querer salir de esa dolorosa situación. Es decir, quizás en el caso de Álvaro Mangino, en el caso de Alfredo Delgado, que tuvieron sus fémus rotos y estuvieron arrastrándose por ese lugar durante un mes y algo hasta que les sanó la pierna, tuvieron dificultades. Fue muy difícil eso, es decir, estar con un fémus roto en las circunstancias en que estaban. Lo mismo que Gustavo Servino cuando subió a una montaña y quedó ciego y estuvo con un pañuelo con los ojos vendados durante ocho días. Eso creo que va a haber sido un sufrimiento mucho mayor que el que tuvimos cualquiera de nosotros. O el de repente de los fallecidos Arturo Nogueira, ¿no? O del Vasco Echavarren, vendidos en una especie de camastro, ¿verdad? Sí, 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 la camilla que estaba al costado, que también estoicamente sufrieron las lastimaduras que tenían y siempre fueron apoyando y su palabra de apoyo y sus gestos y todo eso, que ayudó a que todo el grupo, digamos, funcionara bien también, ¿no? Daniel Fernández me comentó acerca del fallecimiento del Vasco Echavarren, que para él fue el momento más duro que tuvo que soportar en la montaña. Eso impactó de la misma forma en todo el grupo o en todo caso de forma personal a usted también, porque era para Daniel Fernández admirable la interesa, la templanza, esa fuerza mental que tuvo el Vasco Echavarren de siempre decir que él saldría de allí. Y a usted, pues, que siempre los andaba mandoneando, diciéndole cosas, para levantarles el ánimo, básicamente, ¿no? ¿Qué tan fuerte es? Sí, eso pasó, a mí no me afectó tanto, yo no tenía una gran relación con él, no lo conocía de antes, en el avión tuvimos bastante poco trato, por así decirlo, pero fue una figura importante, es decir, todos los que murieron fueron importantes, porque también vos te acercabas más a la muerte a medida que cada uno de tus compañeros iba muriendo. Y era muy difícil eso. Por otro lado, también estabas como blindado contra el dolor, contra la muerte, es decir, tratabas de que te afectara lo menos posible, porque anímicamente te tiraba abajo, era como que tenías una cortina que pasaban una cantidad de cosas, pero vos caminabas por arriba de todo eso, ¿no? Digamos, la parte del sentimiento estaba bastante, estaba bastante, no estaba bloqueada. Comprendo. Bueno, varios de sus compañeros han mencionado en algún momento, en alguna entrevista, el ruido metálico del choque del avión, del primer impacto, y lo recuerdan incluso hasta cerrando los ojos con una expresión un poco dura. ¿Ese recuerdo también a usted se le viene así, de una manera bastante fuerte, contundente, o es también parte de ese proceso que usted mencionó hace un rato de que no lo sintió, que casi no se dio cuenta? No, yo quedé abajo de todos los asientos del avión, es decir, el avión cuando choca siento como esos ruidos de aire, cambios de presión, rotura, pero fue todo muy rápido para mí, como te decía, cuando yo pensaba que el avión se estaba cayendo, se estaba deslizando, y cuando se frena, yo iba en el primer asiento, y se me vienen todos los asientos encima, me llevo por delante una mampara, voy a quedar casi frente a donde está la cabina de los pilotos, y quedo abajo de todo, tuve que esperar, sentí los ruidos, los quejidos, los aullidos, la desesperación y demás, y yo tenía que quedarme quieto porque no me podía mover, no podía salir de la posición en que estaba, y tuve que esperar hasta que me sacaran, pero no pediría que fue algo que me impactó demasiado, o no lo sentí, o se juntaron muchos ruidos todos juntos, ¿no? Volviendo al tema del purgatorio que vivieron, que era algo que quería tocarlo de todas maneras, y este purgatorio solamente me hizo pensar algo, ¿no? De acuerdo a ese razonamiento, los buenos se mueren primero y nosotros nos quedamos a sufrir, ¿qué hizo que ustedes creyeran que eran malos o menos buenos que aquellos que se fueron primero? Y que entendíamos como que estábamos pasando por una penitencia que Dios nos había enviado, y que los buenos se iban al cielo y disfrutaban, y en realidad nosotros teníamos que seguir, era como una explicación de por qué estábamos ahí, de por qué nos estaba pasando todo eso con 19 años, que vos decís, ¿por qué ese Dios tan magnánimo con su bajo, aquel señor de barba tan bueno que me habían enseñado, me está haciendo todo esto? ¿Por qué? Porque además decís, bueno, me caigo, no me buscan más, me tengo que alimentar con mis compañeros, viene una luta y mata a diez de ellos, se mueren otros mientras tanto, era una seguidilla atrás de otra, ¿a cuál de ellas peor? Bueno, entonces decís, ¿por qué tengo que aguantar todo esto? Es decir, yo en algún momento me acuerdo que le pedí a Dios la posibilidad de volver a mi casa, de despedirme de mi padre, de mi madre y de mi hermano, y volver al avión a morirme, porque no podía más, digamos, estaba que reventaba, y sin embargo al otro día me ponía ese uniforme de invencible y salía a caminar y salía a pelearla y salía de vuelta con lo mismo, es decir, no te querías rendir, pero no entendías por qué estaba yo en ese lugar increíble y pasando por todo eso y que de repente me iba a morir también. Muchos de ustedes han señalado que llegaron a tener un nivel espiritual bastante elevado en cierto momento, que encontraron a Dios en el lugar, que podían ver incluso a Dios, me imagino de forma figurada, yo no podría entenderlo porque no he logrado, asumo ese nivel espiritual, ¿pero es que acaso se llega a ese nivel espiritual, a esa comunión a través del dolor, del sufrimiento, de espiar de repente las culpas mediante esto, en ese purgatorio que a ustedes les tocó vivir, o es que comenzaron a comprender las cosas de otra manera? Mirá, puedo hablar por mí y por nosotros los dos expedicionarios, somos pragmáticos, es decir, a los que les pasó eso son los que se quedaron en el avión, son los que dicen que a ellos los salvó Dios, que fue un milagro, sin embargo nosotros, Nando, Roberto y yo pensamos que fue producto del espíritu humano luchando contra la adversidad, es decir, yo no sentí ese toque cercano de Dios para nada, quizás sea por el hecho de que estábamos en la parte práctica buscando una solución al problema y caminando y subiendo y bajando y probando la radio y probando el sobredormir, que nos alejó un poco del grupo, que era un grupo que estaba en un ambiente mucho más severo, mucho más sufrido, por así decirlo, el hecho de que nosotros estuviéramos caminando por la montaña, que estuviéramos nuestra base en la cola, nos liberaba de una cantidad de presiones, si bien teníamos la presión de encontrar un lugar, pero tenías otro aire, otra vitalidad, un ejercicio, un estar mirando un paisaje distinto, de estar buscando cosas, tenías otro enfoque absolutamente pragmático y no un enfoque mucho más espiritual, por así decirlo. Claro, en realidad esto me remonta también a la personalidad de Nando Parrado, él habló mucho de su papá que era muy pragmático, que le vendió las cosas, y para él siempre ha sido muy fácil entenderlo todo y situarse, ¿no? Me parece que el perfil de ustedes los expedicionarios fue muy similar, de acuerdo a lo que ya usted me está confirmando, hace años vi una entrevista de Nando Parrado, leí una entrevista de Nando Parrado en la que él decía que él no sintió nada, estando arriba, que lo único que quería era volver a ver a su padre, y era lo que lo motivaba y lo que lo tenía concentrado en una cosa, y creo que por ahí parte un poco el tema, ¿no? Estaban ustedes concentrados en mantenerse firmes y fuertes para la expedición que les iba a tocar desarrollar, entonces como que no había esa necesidad de espiritualidad porque estaban más concentrados en otra cosa, pero de alguna manera creo y me parece que encontraban la esperanza por otro camino distinto al de la espiritualidad. Sí, sin duda, es decir, era esperanza y era realidad, es decir, estaban los dos platos de la balanza, a medida que caminás y ves y te vas dando cuenta hacia dónde, que vas saliendo de la montaña, pero sin embargo empiezan a aparecer unos hoyos enormes y profundos que donde corre el agua, que era el fin de la montaña, que no nos dio tiempo a llegar a eso, y después cuando salimos para el otro lado esperanzados de encontrar a Chile del otro lado de ese muro tremendo que habíamos hecho, nosotros estábamos en la lucha diaria en la parte práctica, es decir, la espiritualidad nuestra llegaba a eso, a que queríamos vivir un día más, hacer un kilómetro más, subir un poco más, estábamos enfocados en eso, quizás por la función, quizás porque además creo que a pesar de que somos muy distintos, somos muy parecidos en el fondo, los expedicionarios tenemos un espíritu bastante especial y distinto, es decir, somos más rebeldes, nos brota la energía y se nos pasa a veces de vuelta que también nos pasaba ahí arriba, es decir, fuimos distintos, de concepción, de tareas, de todo, quizás por algo, yo pasé por una expedición de prueba, ellos dos se dijeron expedicionarios desde el principio, bueno, son cosas que se van juntando y bueno, y así fue como se planteó, ¿no? Y desde ese momento en que se rebelaron ante Dios, estuvieron como que peleados con Él, ¿usted sigue así peleado con Él o encontró respuestas a ese momento? No sigo peleado, no he encontrado respuestas, es decir, cuando vos te preguntás por qué pasé por todo eso, por qué me deja esa experiencia, digo, bueno, quizás sea para poderla transmitir que estoy vivo, que le pueda servir a otras personas, como hoy hablabas, lo que tú viviste en la montaña, ese enfrentamiento del ser humano con la naturaleza y el enfrentarse a sí mismo también, el vencer los piedos, el vencer las dificultades, creo que es parte de la vida, creo que es parte, como me dijo una vez una señora en una conferencia, y todo eso nos parte del designio de Dios, quizás sí sea parte, quizás nos tocó la parte más difícil porque tenemos más capacidad de soportar o tenemos más capacidad de sufrir, no sé, pero tampoco me lo cuestiono demasiado, es decir, la vida sigue y bueno, sigamos, a veces nos ponemos un poco filósofos y otras veces nos ponemos muy prácticos. ¿Qué es mejor, ponerse filósofo o ponerse práctico, o es de acuerdo a las circunstancias? De acuerdo a las circunstancias, es un poquito cada cosa, a veces un poco de filosofía no viene mal, pero la vida es práctica, no es teórico, es práctica. ¿Y la espiritualidad no cabe en la vida de una persona pragmática? Yo creo que sí que cabe, cabe porque uno cuando está en la montaña no puede dejar de pensar que esa cosa enorme, esa majestuosidad de los Andes, alguien la tiene que haber creado, eso no puede haber nacido solo, es decir, eso que decíamos muchas veces cuando estábamos allá arriba, acá se siente la mano de Dios, es muy probable que sea así, es muy probable que sea parte de eso. Creo que una cosa, el ser práctico no quiere decir que tampoco haya cero espiritualidad, al revés, creo que son matices de cosas que una vez somos más prácticos y otra vez más espirituales, pero depende de los momentos. Claro, pero yo siento que a veces como que, en este momento yo lo encuentro un poco parecido al perfil de lo que le encontré a Nando, en sus entrevistas, en sus declaraciones sobre el pragmatismo, y me ha hecho recordar un evento, cuando usted ve a la primera persona cuando regresa a Uruguay y es el director del colegio, y lo único que pasa es que se dan un abrazo y para el bus, o sea, damos vuelta a la página de inmediato, o sea, ¿qué significado tiene eso en la vida de una persona? Gracias por ver el video.